Hola chicos, muy buenos días a todos. Un vídeo muy cortito. Es para deciros, este viernes, el próximo viernes, día 3 de enero, a las 8 de la tarde, hora española, voy a estar en YouTube emitiendo un directo para intentar ayudaros lo máximo posible para solucionar vuestras dudas, para que podáis interaccionar conmigo, para daros el apoyo que necesitéis en esos puntos en los que podéis estar estancados en la educación de vuestros perros. Así que no os lo perdáis. También, si a alguien le interesa, me imagino que sí, también os puedo explicar si me preguntáis por qué he tenido menos continuidad en los últimos 6 meses subiendo vídeos a la plataforma. También deciros que voy a retomar, que de hecho ya la semana, hace dos semanas, subí vídeo, que esta semana vuelve a haber vídeo. Estados atentos porque viene un vídeo bastante chulo al canal y pues nada más. Me despido de vosotros, pero eso sí, espero veros en el directo en YouTube. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.